En el marco de la conmemoración del Día de las Mujeres, estamos hoy en el SUTE, Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, asistiendo a la proyección de la película Las Muchachas. Estamos con Patricia Galván, diputada provincial. Ha sido una serie de eventos que han homenajeado de alguna manera y conmemorado lo que es el Día Internacional de la Mujer, que es un día de lucha, un día de reflexión y un día de homenaje. El Día de la Mujer se estableció, porque esto no lo debemos olvidar, a raíz de la muerte de 18 obreras textiles que trabajaban en una fábrica en Estados Unidos. Ha vaciado de contenido el Día Internacional de la Mujer y se han encargado algunos medios que, sobre todo, propagan el consumo, de que es el día en que las mujeres queremos que nos regalen flores y bombones. Y ni siquiera se mencionan los orígenes. Yo no es que esté en contra de que nos regalen flores y bombones, nos encanta, pero además de eso creo que nosotros lo que hacemos es reflexionar acerca de todas estas luchas. Por lo tanto, me pareció bastante adecuado, a raíz de que tengo una relación muy cercana con Alejandra Marino, que es directora de cine. Ella está radicada en la Ciudad de Buenos Aires, pero la traje porque en realidad hacía mucho tiempo que yo quería homenajear a las mujeres con una película que me pareció muy valiosa, que es Las Muchachas. Las Muchachas es la historia del movimiento del Partido Peronista Femenino, y más allá de lo partidario tiene que ver con que Eva empoderó a estas mujeres y las sustrajo de sus tareas cotidianas y las llevó a lugares muy lejanos, muy lejanos incluso de sus ciudades de origen, porque ella no quería caudillas, ella quería mujeres que fueran a reclutar, digamos, a otras mujeres, para que esas mujeres pelearan en su lugar por defender sus derechos. Aparte de los testimonios de estas mujeres que Alejandra entrevistó, ella hizo todo un trabajo de buscar a estas mujeres, buscó 12 mujeres, y les hizo una entrevista muy completa, y estas mujeres que ya eran muy ancianas, se le veía el brillo en sus ojitos de la alegría que les proporcionaba el recuerdo.